1 y 21, gracias por continuar con Noticias Caracol. Tres vallecaucanos hacen parte de la lista de las víctimas mortales que dejó un accidente de un bus en la región de Antofagasta, en Chile. En el municipio de Yotoco, Valle, viven familiares de las víctimas. Cindy Rodríguez, ¿quiénes son los fallecidos? Ana Milena, buenas tardes. Se trata de un tulueño y de una pareja de esposos, ambos de 34 años de edad y oriundos desde aquí, de Yotoco, en el Valle del Cauca. Según nos han indicado sus familiares, la pareja tenía previsto regresarse definitivamente a Colombia el próximo mes. Yuri Granobles es una de las 21 víctimas que dejó el aparatoso accidente registrado cuando un bus se salió de una carretera cerca a Taltal. La colombiana llevaba cuatro años radicada en Chile, país al que viajó con la ilusión de darle un mejor futuro a sus dos hijos. Ella viajó a Chile con las esperanzas de un futuro, de cambiar su forma de sobrevivir y entonces pues tuvo esa fatalidad de que no alcanzó a lograr su sueño. Hace dos años y con la idea de reunirse con su esposa Yuri, Luis Alberto Bedoya viajó hasta Chile. La pareja regresaba de una salida familiar cuando se registró el trágico accidente. Pues el pensado de ellos era viajar pues el año entrante. Lastimosamente pues perdieron la vida en este accidente. Al drama de la pérdida de sus seres queridos se suma la preocupación de ambas familias por la repatriación de los cuerpos sin vida de los esposos. De todo corazón le pedimos que nos hagan el favor y nos repatriacen los cuerpos lo más pronto que se pueda. El tercer colombiano víctima del siniestro es Juan Camilo Torres, ayudante del conductor del bus accidentado. Desde Tuluá sus familiares también solicitan la ayuda de la Cancillería. Y es que nos dicen precisamente los familiares que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Cancillería y por eso están haciendo un llamado para que los ayuden en todo el proceso de repatriación de sus seres queridos. Información que reportamos a esta hora desde Yotoco, en el Valle del Cauca, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.